bienvenidos a mi canal yo soy Toño Mora y estás en la ventana creativa hoy os traigo un nuevo vídeo de dibujo anatómico que si no habéis visto podéis echarle un ojo a mi canal porque ya hemos hecho vídeos de bocas de ojos de nariz os dejo por aquí el de la nariz que suele ser el que más problemas da a la hora de dibujar pero esta vez lo que vamos a ver son las proporciones desde la cabeza hasta los pies de una manera muy sencilla que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo porque esto como siempre digo es practicar y practicar vamos a partir de la base de figuras geométricas que son cuadrados círculos óvalos que serían estas y luego líneas que nos van a servir de guías para saber crear posturas nuevas para un personaje lo voy a explicar todo dibujando con diferentes colores así que estás atentos este vídeo va enfocado pues para cualquier persona que quiera aprender a dibujar cuerpos ya sean ilustradores o simplemente que tengan el hobby de dibujar pero también creo que es muy necesario para gente que crea personajes para animación para videojuegos y para todo este mundo que está ahora tan demandado y como siempre me voy a valer de mi ipad pro y mi lápiz digital terminaré el vídeo enseñándoos un personaje creado desde el principio y también os pondré la imagen de el personaje que hice no compro create que es con lo que voy a hacer esto sino con photoshop en el máster de diseño que la verdad tiene mucho más contenido de luces sombras colores que ya veremos en otro vídeo cuando me meta en el mundo de photoshop y os empiece a enseñar todo lo que yo sé que bueno no sé si es mucho pero por lo menos para que podáis hacer cosas como las que estoy haciendo. ¡Empezamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias.